Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al programa Conociendo la Constitución en www.estopensamos.com, su canal en YouTube, con el constitucionalista Rafael Navarrete. Hoy, programa número 14, para tratar respecto a la situación que vive Durán, al pedido que hacen sectores ciudadanos de la revocatoria del batato del alcalde y el planteamiento que hace el presidente Guillermo Lazo de una consulta popular para tratar temas trascendentales de la vida del país. Constitucionalista Rafael Navarrete, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado José Luis Medina. Un saludo a todos los ecuatorianos en todos los rincones del mundo en especial. A mi querido Cantor Durán. Y aquí, como siempre, tratando de aportar en esta sociedad, con la finalidad de que el ciudadano se pueda empoderar de sus derechos a través del conocimiento de nuestra Constitución donde están plasmados esos derechos. Justamente la revocatoria del mandato. Hay gente que está recogiendo firmas y ha planteado razones, argumentos, para que el señor economista Dalton Narváez se vaya a su casa. Bueno, tengo entendido que dentro de ese proceso lo está llevando a cabo el doctor Ceballos, una persona conocida en el Cantón Durán, médico de profesión y profesional del derecho también. Tengo entendido que hay un proceso en ese sentido y que ha sido rechazada la revocatoria o la petición de formulario para la recolección de firmas por un proceso de revocatoria, pero en ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución en concordancia con la cotidiana democracia y normas aplicables dentro de ese proceso, el doctor Ceballos ha acudido ante el órgano máximo juzgador, en este caso el contencioso electoral, que es el organismo que establecerá si es que el doctor Ceballos cumple o no acaba de lidar los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para que proceda la aplicación o el ejercicio y la recolección de firmas con la finalidad de pedirle la revocatoria, en este caso al economista Dalton Narváez Mendieta, actual alcalde del Cantón Durán. ¿Debe seguir el señor economista Dalton Narváez en su cargo? Bueno, indudablemente el economista Dalton Narváez fue elegido por un periodo como corresponde en derecho y tiene que cumplirlo hasta el final de su día, salvo que un ciudadano, en este caso como el doctor Ceballos, acuda ante el organismo correspondiente a solicitar los folgularios y una vez que se cumplan todas esas formalidades empezar un proceso de firma de recolección, de recolección de firma, perdón, a la ciudadanía de ese cantón con la finalidad que el pueblo se pronuncie y pida una revocatoria de mandato a través de un proceso electoral. Y esperemos que en el supuesto consentido o no consentido que el doctor Ceballos cumpla cabalidad con todos esos requisitos y el contencioso electoral se pronuncie de manera positiva, pues el ciudadano sea quien tenga la última palabra. Recordemos que el doctor Ceballos simplemente es un ciudadano activista y no tiene la facultad de, de manera inmediata, revocar el mandato del alcalde Dalton Narváez sino que es un proceso a través del cual él lo activa con la finalidad de que los ciudadanos puedan de una u otra forma ejercer la democracia participativa con la finalidad de analizar si es que cabe o no la revocatoria al plasmar sus firmas en esos formularios. Lo cierto es que en Durán no hay agua. Bueno, tengo entendido que ya está lloviendo, entonces no nos podemos quejar de agua. Y digo no nos podemos quejar de agua porque vivo también en el cantón Durán, pero gracias a Dios las circunstancias nos han permitido tener una bombita de mayor capacidad que nos permite tener no el 100% 24-7 agua, pero sí tener de una u otra forma agua en nuestra casa. ¿Qué hacer para que haya agua en Durán? Bueno, yo sí creo que... Agua total, me refiero. Claro, indudablemente yo siempre he pensado que tiene la ciudadanía que pueda darse de sus derechos y ejercer la democracia directa, no solamente la representativa. Hay que tener claro que actualmente por historia o por trayectoria se ejerce una democracia representativa, es decir, a través de un proceso electoral. Pero la misma constitución, en su artículo 95 y 96, nos faculta a los ciudadanos para ejercer una democracia directa y participativa. Es decir, usted puede constituir cualquier tipo de organización en el cantón Durán con la finalidad de exigirle que la autoridad cumpla cabalidad lo establecido en el COTAC y la Constitución de la República del Cuadro. Recordemos que el COTAC es la norma que rige a los gobiernos seccionales. Por lo tanto, en el momento de que una autoridad se está promocionando o un candidato se está promocionando para ir a un espacio de poder público, en este caso una alcaldía, tiene que tener conocimiento de la problemática que existe en su cantón para tener una propuesta de solución. Y los ciudadanos tienen que votar por una propuesta de solución y no lo que desgraciadamente hoy en día se da. Que muchas veces los partidos políticos cogen figuras conocidas con la finalidad de tener la aceptación por parte de la ciudadanía en un proceso electoral sin que muchas veces estas personas tengan conocimiento ni siquiera de la problemática que existe en el cantón donde, entre comillas, van a arreglar la situación. Entonces yo sí creo que hoy en día los ciudadanos tenemos que empoderarnos de nuestros derechos con la finalidad de exigir el cumplimiento. Recordemos que el funcionario público es nuestro empleado. Al igual que una persona que puede conducir nuestro vehículo, al igual que una persona que no opera los alimentos, cuando usted va a estar ahora a comer un alimento, si no está conforme con ese alimento, puede no pagarlo o puede pedir que se lo cambie, etcétera, etcétera. De la misma manera, desde el conserje hasta el presidente de la República, pasando por las prefecturas y las alcaldías, esos funcionarios públicos, aunque se pongan Coco Chanel o se pongan camisas de marca o zapatos de marca, son empleados del pueblo y por lo tanto es la responsabilidad de los ciudadanos ejercer la ciudadanía permanentemente. Y en el Cantón Durán tengo entendido que se está constituyendo, o ya está constituido el Consejo Ciudadano del Cantón Durán, Poder Soberano, y tengo entendido que esta organización se está creando con la finalidad de aglutinar a la mayor cantidad de actores sociales para poder exigir el cumplimiento a cabo de la idea por parte de las autoridades de ese cantón, en especial del alcalde y los concejales, porque muchas veces se le echa la culpa al alcalde. Y como ya hay un proceso de revocatoria del mandato por el doctor Ceballos, como ya indiqué, pero también hay que hacer un análisis. Yo escuchaba en la entrevista que le hacía al doctor Ceballos en su momento, que indicaba de la revocatoria del mandato del alcalde, inclusive que se mencionaba que la ingeniera Alessandra Arce quería ir a la reelección, pero ¿qué nos han hecho? Tengo entendido que la ingeniera Arce hoy en día le está pidiendo perdón a todos los dulaldeños por las omisiones en el ejercicio de sus acciones. Y por ahí vi un video en las redes sociales donde la ingeniera Arce está con una persona de la tercera edad, una señora, una ancianita, atendiendo, la hija está ante ella, acudiendo. Pero es contradictorio, porque si mal no recuerdo, y de acuerdo a la información que conta en el municipio de Cantón, la ingeniera Arce, si mal no recuerdo, y que alguien me corrobore o me cuestione de ser el caso, la señora Arce, cuando era alcaldesa, exigía el pago de 5 dólares de una taza para poder hablar con ella. Entonces, es contradictorio, no puedo procesar en mi mente, cómo la ingeniera Arce, hoy en día, que quiere ir a la reelección, está y acude donde la persona sin cobrarle 5 dólares. O al final podría ser de que la persona de la tercera edad, con quien está conversando en el video o en las redes sociales, significaría que al final esta persona de la tercera edad le está cobrando ahora, ella, 5 dólares para poder hablar con la ingeniera. Podría ser el caso, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que los ciudadanos hoy en día se están empoderando de sus derechos, están ejerciendo el control de las cosas públicas y se están empoderando. Y están viendo que los partidos políticos no han quedado viendo. Y son los actores sociales, como en muchos casos me identifico como un actor social que he estado defendiendo derechos toda mi vida. Y el tema, mi estimado José Luis Medina, no me hagas mentir, en la ciudadanía ecuatoriana, en muchos sectores donde hemos defendido derechos, en el tema de Santelena, cuando fuimos en la revocatoria de esa maladada tarjeta para usar en la transportación general, se está violando derechos. Hoy en día, se nos están violando derechos los duranteños, a través de que los cargos del Cantón Durán solamente llegan a la puerta 10 del cementerio que estaría muerto. Y la aerovía hace y deshace dentro de un cantón cuando la autoridad competente es al alcalde de Durán. Pero el municipio de Guayaquil tiene incidencia, tiene injerencia dentro del Cantón Durán. Y hasta ahora, ¿qué me puede decir cuáles son los beneficios económicos que llegan a la alcaldía del Cantón Durán de los recursos de la aerovía? Entonces, ahí tenemos una problemática. Y eso fue firmado, recordemos, en el tiempo de la ingeniera Alexandra Arce, como alcalde, cuando el señor Jiménez Bot era alcalde de la ciudad de Hueca. Ahora, pasando al tema más ceñido, a la Constitución, el presidente Guillermo Lazo ha anunciado que va a convocar al pueblo a una consulta popular y en donde sin duda habrán reformas que tienen que ver con la Constitución y las leyes. La consulta popular, ¿cómo la analiza usted? Y hasta qué punto efectivamente el pueblo es el soberano el que toma decisiones y el que manda constitucionalistas a la red. Bueno, indudablemente, el artículo 105 de esta Constitución nos garantiza el derecho a la consulta popular. Y ese derecho está facultado para el pueblo llano en su conjunto. Es decir, cualquiera de los 17 millones de cuantos viviendas cumpliendo todos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, básicamente en el tema electoral, una vez que lo cumpla, puede convocar una consulta popular de cualquier tema que no tenga que ver sobre el tema de recursos económicos. Y, asimismo, está facultado al presidente de la República. Tiene otros procedimientos, pero al final del día tiene ese derecho. El problema no está en crear una consulta popular o componer una consulta popular. El problema radica muchas veces que se lo puse el tonto útil al pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular para formalizar una ilegalidad o algo que quieren hacer tan batidora. Y por poner un ejemplo, si usted al pueblo ecuatoriano le dice usted quiere que el Ecuador siga siendo un país autónomo, por decirle algo, usted va a decir sí. Si usted le pregunta al pueblo ecuatoriano si usted quiere que se siga penalizando la violación, si es perspectible, va a decir sí. Y todo el mundo va a decir sí en función de dos o tres preguntas. Pero el problema es la zapada, la biosa criolla, que dentro de esa consulta popular, en la tercera, cuarta o quinta pregunta, está la que le interesa de fondo a ellos. Entonces, como desgraciadamente el pueblo ecuatoriano no nos permitimos leer a cabalidad cada una de las preguntas en una consulta popular, terminamos votando en plancha. Tanto así de cierto es que en las elecciones usted termina votando en plancha y no sabe qué ha metido de concejal o de asambleísta o delincuente, porque no ve los nombres que están allí, ni siquiera el peor de los alternos que no están facultados para titularizarse en el cargo como asambleísta o en el caso de concejal. Es decir, al final del día, el pueblo ecuatoriano no vota en función de una propuesta y un análisis a profundidad. Simplemente vota por un tema coyuntural y por la publicidad que se hace como a la Coca-Cola o como al McDonald's o al KFC. Finalmente, ¿qué asunto cree usted que deben tratarse en esta consulta popular? ¿Qué problema fundamental de la pátria debe ser considerado o tomado en cuenta en una consulta popular? Básicamente, yo creo que es incoherente el proyecto planteado del Ejecutivo con el tema de las reformas laborales. Entendiéndose de las reformas laborales solamente por mencionar algo. El hecho de que usted hoy es despedido o puede ser despedido y mañana tiene que identificar al patrón. Cuando el ciudadano tiene un sueldo paupérrimo de 400 dólares que tiene un gasto aproximado de 13 dólares diarios le tiene que pagar 85 centavos de la metrovía más 30 centavos de la otra más la alimentación de que estamos hablando y si usted mañana pierde el trabajo tiene que pagarle al patrón no, de ninguna manera. Entonces nosotros sí creemos que tiene que ir a una consulta popular en función de lo que la sociedad necesita. En el Cantón Durán no tenemos agua. Tenemos que ir a hacer una consulta popular para establecer cuáles son los recursos económicos. Debería plantearse en el Cantón Durán crear un fideicomiso con la finalidad de que el pueblo durandeño pueda establecer a través de fideicomiso las garantías correspondientes para que se dé agua. Mañana sí viene un proceso electoral similar a una consulta popular y mañana todos los candidatos van a ofrecer agua potable pero ¿de qué manera lo van a hacer? Entonces muchas veces el pueblo ecuatoriano es un tonto útil que ejerce su soberanía a través de un proceso electoral pero no entiende a cabalidad la responsabilidad que tiene se convierte en corresponsable. Entonces allí la importancia de que el pueblo ecuatoriano se vaya empoderando de sus derechos y vaya exigiendo que la autoridad cumpla a cabalidad su función para la que juegue electra. Si te gustó este video por favor dale click en el pulgar hacia arriba. Suscríbete a este canal. Es gratis. Comparte este contenido. Aplasta la campanita para que recibas nuevos videos. Recuerda, la Constitución de la República es la caja de herramientas donde están consagrados tus derechos. Abre esa Constitución, busca tus derechos y ejerce tus derechos. Transfuerza, valiente, hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Felicidades. ¿Cómo se llama? Bien. Bien. ¿Qué tengo que darles? Soy yo, hermano, dales, pues. Está bien. Oja. Ya está. Oye, está bien este, ma. Está bien este. ¿Dónde lo compraste? Aquí, no, mira. Lo cargas y ya. Ya. Está muy bien. Mira.